...diagnósticos de más y se hacen diagnósticos totalmente equivocados porque están desapegados de la realidad y este sector lo que merece precisamente es venir, atenderlo... ...tienen los pescadores y agricultores de Sinaloa, que es motivo principal por el cual ustedes están teniendo las emociones que tienen y también razón por la cual saben disfrutar de los reyes. ...platicando en público, vamos haciendo eso y vamos a...